No hay que culpar al destino Por encontrarnos tan demasiado tarde Vémonos por bien servidos Que importa ya no habernos conocido antes Cada persona en el mundo Tiene su signo y solo Dios lo hace cambiar Aunque se tome otro rumbo Lo que va a ser para uno Se lo tiene que encontrar Aunque pase el tiempo tarde o temprano Se encuentra lo que va a ser para uno Nunca es para los demás Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti vidita mía lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti vidita mía lo tenía que guardar Tus valores me convencen Eres mi tipo de persona que buscaba Que pudieras comprenderme En el amor como yo me lo imaginaba Cada persona en el mundo Tiene su signo y solo Dios lo hace cambiar Aunque se tome otro rumbo Lo que va a ser para uno Se lo tiene que encontrar Se lo tiene que encontrar Aunque pase el tiempo tarde o temprano Se encuentra lo que va a ser para uno Nunca es para los demás Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti vidita mía lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti vidita mía lo tenía que guardar